Si tú te fuiste en cortice conmigo te voy a dar banda Por una tipa con lo de toy que te como manta Si tú te fuiste en cortice conmigo te voy a dar banda Por una mía Esto es lo que voy a explicar El quien sabe, sabe If you know, you know El quien sabe, sabe Que al himno sabe que es esto Se le va a dar El quien sabe, sabe ¿Y si tú estás viendo la cosa? No ¿Y por qué estás diciendo el quien sabe, sabe? Yo estoy grabando Como que me va a dar droga, venga Háganme Esto te baja de peso Te baja mucho Abre la otra mano Y esto lo voy a tomar contigo Daddy Espérate Una Yo pesaba 150 litros Ponla, ponla, ponla A ver, a ver, venga Ve Dale va Ya, ya, ya te dio Ya, 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 ya te dio Ya, ya No te escondas, te va a cagar encima Te va a esconder, te va a cagar encima, de verdad No te va a esconder, te va a esconder No te va a esconder, te va a esconder, te va a esconder